Y viendo que no podían pagar la hipoteca, solicitaron la dación en pago. Pero el banco nunca les contestó. El hecho de no responder ya delataba mala fe. Y tan mala fe. A las primeras de cambio el banco les puso una demanda por impago, reclamando el importe del total de la hipoteca, sin descontar las cuotas que el matrimonio religiosamente había pagado durante ocho años. Eso no es legal, Eugenio. El Tribunal de la Unión Europea ya ha sentado jurisprudencia sobre estos casos. Eso es lo más surrealista de todo, Sergio. En su sentencia el juez da la razón en todo a la familia. Pero dice que lo que más les conviene es el desahucio. La connivencia de algunos jueces con los bancos me remueve las tripas. Mañana mismo pondré en marcha un recurso para frenar la orden de desahucio contra esa pobre familia. Muchas gracias, Sergio. Tu ayuda es la única esperanza que les queda. Para eso estamos. Perdonad, no quiero interrumpiros. Te espero en la barra. No hace falta, inspectora. Yo ya me iba. Como abogado, Sergio es un crack. Pero como persona, mejor todavía. Anda, anda. Dime, Claudia. Ahí. Sí, el arma era de fogueo. Nada, según ella, la lleva siempre en el bolso para intimidar a un posible agresor. De acuerdo. Luego te paso la descripción completa que ha hecho la mujer. Muy bien. Venga, hasta ahora. Chao. Mucho jaleo. Sí, como siempre, pero bien. Oye, supongo que debe descolocar bastante y quedarse de repente sin trabajo, ¿no? Supongo. Aunque lo de quedarse sin trabajo es relativo. Desde que me despidió tu padre no he parado. ¿Y en qué andas? Me he implicado a tope con varios asuntos de la ONG. Y me estoy moviendo papeleo para entrar a trabajar en un turno de oficio. Ya veo que no pierdes el tiempo. Me alegra mucho verte tan contento y comprometido. Soy de digestiones rápidas. Cuando una puerta se cierra, me pongo las pilas para abrir otra. De verdad, ¿no sabes cuánto mérito tiene una actitud tan positiva? Hay mucha gente que en tu situación se viene abajo. Dicen que las crisis son una oportunidad para reinventarse, ¿no? En el fondo no me ha venido mal que tu padre me despidiera. Yo creía que estabas muy contento trabajando en el bufete. Sí. Trabajar en Ocaña Abogados ha sido un lujo. Pero me he dado cuenta de que hay cosas peores que perder un trabajo. Por ejemplo, perder tu casa en un desahucio. Desde que colaboro con la ONG estoy conociendo historias terribles. No sé cómo mi padre te ha podido dejar escapar. Quizá algún día recapacite. Dudo que vuelva a contar conmigo. Pero si lo hace, quizás ya sea tarde. Estás muy dolido con él. No le guardo rencor, si es lo que preguntas. Pero creo que en este momento de mi vida me hace falta un cambio de rumbo. ¿Y en qué sentido? Tu padre y tú habéis sido muy importantes para mí. Pero necesito construir nuevos horizontes. Ya. Vamos, que estás haciendo un lote con los Ocaña para sacarnos de tu vida. No, no. No me malinterpretes. Lo que intento decirte es que tengo que asumir la realidad. Ya no trabajo en Ocaña Abogados. Y sé que nunca tendré contigo la relación de pareja que yo quería. Aunque me cueste reconocerlo, tu corazón está ocupado. ¿Tú estás enamorada de Robert? No sé por qué dices eso. Me encantaría echar la mañana de charla contigo, pero ahora tengo que irme. Mucha suerte, Alicia. Te deseo lo mejor. Robert. ¿Qué? ¿Tienes un momento? ¿Podemos hablar? No. Si quieres algo de comisaría, ya sabes, a pedir cita, como todo hijo de vecino. No quiero ningún favor, te lo aseguro. Entonces, ¿qué cojones quieres? Decirte que por mi parte podemos enterrar el hacha de guerra. Yo no pienso hacer nada más para encordiarte. Qué alegría. ¿Y que te vas a vivir al Congo o qué? Tómate la broma si quieres. Pero tienes vía libre con Alicia. Esta sí que es buena. El abogado has tirado dictando sentencia sobre mi relación con Alicia. Mira, chaval, ¿tú que eres tonto o qué? Nosotros somos un mayorcito, no nos tienes que dar permiso para nada. Veo que es imposible hablar contigo de manera civilizada. Sí, porque no soy tonto, porque vienes de buen hecito y a mí no me la das. Algo estás tramando. Piensa lo que quieras. Aunque Alicia sea increíble, no me apetece competir por ella contigo. Así que tú ganas. Alicia no ningún trofeo por el que haya que competir. ¿Te enteras? ¿Pica pleitos? Me consuela que Alicia pronto abrirá los ojos. Y se dará cuenta del tipo de persona que eres. Mira, chaval, no tengo tiempo de escuchar gilipolleces. Tengo un trabajo, ¿sabes? Ay, yo no, ¿verdad? Alucino. Ya veo que a Alicia le ha faltado tiempo para ponerte al día de mi vida. No sé de qué me estás hablando, pero si te quitas de enmedio es porque está claro que Alicia nunca va a tener nada contigo y lo sabes. Pues mira, ahí te equivocas. Porque no hace mucho tiempo, Alicia y yo sí que tuvimos... ¿Tuvimos el qué? A ver, venga, ¿qué tuvisteis? Alicia y ya hemos compartido muy buenos momentos juntos. De hecho, nos compenetramos a la perfección. No sé si me explico. Hasta luego, chaval. Buenos días, don Marcelino. Hola, Sergio, ¿qué tal estás? Pues ahora mismo sorprendido por su llamada. No la esperaba, la verdad. Ya me lo imagino. ¿Tienes tiempo para hablar un momento? Claro. Dígame, ¿de qué se trata? Lo que quiero decirte es importante. Si pudieras acercarte al despacho para hablarlo personalmente, te lo agradecería. Por supuesto, que ahora mismo salgo para allá. Muchas gracias, Sergio. Hasta ahora.